Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo. Hoy con un concierto especial de nuestro muy cercano Ray Montalvo, celebrando además los 503 años de nuestra querida Habana, y este concierto además en ocasión de la Jornada Nueva Trova que está aconteciendo hasta diciembre. Doy la bienvenida a Ray y agradecemos a todos por su presencia esta noche. Gracias. 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 del mundo es su día también. Me cuenta el álamo de este país, envuelto en cenizas de dioses vencidos que lo hacen vivir, que lo hacen vivir. Estoy feliz de estar en la Casa del Alba después de tanto tiempo y además en este escenario donde hacíamos muchos conciertos del Canto de Todos, el proyecto de Vicente Feliu. Entonces, es un regreso a casa. Gracias por la invitación. Esta primera canción que les compartí se llama Balada del Álamo y esta es, esta tiene más de diez años ya, pero es una canción del reencuentro. Se llama Caminos a Roma. ¿Qué doctrina no ha sido epidemia? ¿Cuánta desgracia canción? En semejanza, envidia y consuelo, cuánta mentira, perdón. ¿Qué caminos conducen a Roma? ¿Qué literatura está mal? Epifanía, reyes o invento, qué reflejo sin original. Cuántos ojos me miran ansiosos, cuántos no me quieren mirar. Busco futuro a Dios con segil, libro novia ocasional. Desnudo sigo, la ropa no sirve, ya nada se puede ocultar. No se despidan, apenas me marcho, irse está en lo espiritual. ¿Qué palabra no deja evidencia cuánto recuerdo es verdad? Hay poder que no jure clemencia, hay soberbia en la libertad. ¿Qué distancia nos tira del hombre que nos prometimos fundar? Democracia, puñal o pañuelo, qué recurso liberal. ¿Cuántos de cerca miran ansiosos, cuántos quieren ignorar? Busco la luna aferrada en el pozo, algo afuera habrá que cambiar. Desnudo sigo, la ropa no sirve, ya nada se puede ocultar. No se despidan, ligero regreso, irse no es el acto final. No se despidan, ligero regreso, irse no es el acto final. Callarse al final, parece apropiado quedarse de un lado. Parece común echar al amigo a la misma mierda que saltó contigo. Parece deidad la palabra unidad. Parece perfecto no decir el defecto. Parece divino matar al amigo con el puñal que he visto contigo. Y repentinamente, quiero soñar con lo diferente. Quiero que sigan gritándome absurdo, en el momento que digo que soy exiliado del mundo. Parece decreto gobernar un secreto. Parece porfía matar la utopía. Parece privilegio hablar del amigo. Las necedades que negó contigo. No quiero decretos, ni leyes firmadas. No quiero gobiernos, ni bestias domadas. No quiero percebes, ni panes, ni peces. No quiero regalos, ni abrigos, ni nueces. Vivir repentinamente, quiero soñar con lo diferente. Quiero que sigan las bestias aladas, las verdades rotas, las alas tomadas. Quiero fundar una nueva vida, con una mujer y sin medicinas. Quiero que digan, consecuentemente, que soy exiliado del mundo presente. Vivir así, repentinamente, quiero soñar con lo diferente. Quiero que sigan las bestias aladas, las verdades rotas, las alas tomadas. Quiero fundar una nueva vida, con una mujer y sin medicinas. Quiero que digan, consecuentemente, que soy exiliado del mundo presente. En el mar. Estoy un poco estrenándola. Es un préstamo muy valioso. Es una guitarra que estuvo mucho aquí, con su dueño, y él me la ha querido prestar. Les voy a hacer esta canción que se llama El ahorcado. Que está en mi primer disco, Lares, y que precisamente la canto junto al dueño de esta guitarra. Se aburrió de reencarnaciones, de Dios y lo racional. Se aburrió de tantas canciones del Papa y la sociedad. De saberse tan cuerdo, como un cerdo en un nido de aves. De la hambruna y la gula, de la puerta que nunca se abre. Del niño que ríe, de su ama de casa, del amor de la vida, del tiempo que pasa. Del mar el castigo, del miedo a morir, del voy y retorno y puedo sentir. Se escapó a ese lugar, donde nunca permiten volver a empezar. Sin riesgos a reencarnaciones, sumiso a la acción de pecar. Armó las sillas y cuerdas, vestido de cuero y pensar. Que era un hombre tan cuerdo, como un ave de lodo y corral. Enamorado de sueños y palabras que oyó mencionar. El niño que ríe, el ama de casa, el amor de la vida. El tiempo que pasa, el mar el castigo, el miedo a creer. Alguien alerte, se puede perder. Se escapó a ese lugar, donde nunca permiten volver a empezar. A empezar. A empezar. A empezar. Esta se llama Descanso y Fe. Y tiene una frase que le da título a mi segundo disco. Que es, no se aprovechen, pero la canción se llama Descanso y Fe. Descanso y Fe. Estoy cansado de no ver otra sonrisa, otro vestir o caminar. Estoy cansado de cantar lo que no pienso, por compasión o compromiso con mi tiempo. Estoy cansado de nacer en una isla y morir en agua dulce y no salada. Estoy cansado de tener y estoy cansado de perder. Estoy cansado de mostrarme satisfecho. Estoy cansado del placer de mi familia patriarcal y de los hijos de los hijos que no tengo. Estoy cansado de más. Estoy cansado de más. No se aproveche. Estoy cansado de los locos de mi barrio. Estoy cansado de los hilos de mi jefe. Estoy cansado del rincón donde me escondo. Estoy cansado de las risas que me pongo. Estoy cansado del perdón por sacrificio. Estoy cansado de las suelas con que piso. Y de la tierra. Y del sinsonte. Y de la costa. Y de los montes. Y del presente sin horizonte. Estoy cansado de la fruta adolescente. Estoy cansado de la esmalte de mis dientes. Y de los hombres. Y las mujeres. Y los listados. Y los deberes. Del líder falso. De oportunista. Y los soldados. Y vanguardistas. Los que proclaman. Medida urgente. Los homenajes. Y el medio ambiente. Soy lo que soy. Por mi voluntad. Pero estoy cansado de cansarme. No se aprovechen. No se aprovechen. Lo que fui a la escuela. Y doy saludos. Muchas gracias. Estamos. Como bien decían. Al principio. En... En un año de celebraciones. Para nosotros, los trovadores. Y trovadoras. Se cumplen los 50 años de fundado. Del movimiento de la Nueva Trova. Un movimiento que... que existía mucho antes del 72, espontáneo, se fueron reuniendo trovadores de todo el país a compartirse canciones, a compartir su mensaje, a cantarse las canciones de los otros y a los otros. Y ha sido un espíritu que sostuvo ese movimiento cuando se institucionalizó en el año 72 y que aunque no existe como institución, existimos nosotros los trovadores y las trovadoras y existe también ese espíritu. Y una de las características de este gremio es que nos gusta escucharnos, invitarnos a cantar. Entonces, quiero invitar a un amigo trovador, no es de mi generación, pero igual es de generación de combate y que entonces se suba Silvio Alejandro. Gracias Rey por tu invitación. Bonito además que me presentes en ese contexto de lo que estamos celebrando hace ya algunos meses, los 50 años de la nueva trova cubana, que como bien se ha dicho por ahí, es la banda sonora de la revolución cubana y de los años que hemos vivido. Y quiero también cantar una canción de Vicente Feliu, que se llama ¿Dónde Habida el Corazón? Soy de un lugar donde cuecen el pan a la orilla de un sueño que lucha el amor. Tengo del negro y de España su luz Y una historia bien corta que se hace sentir Vengo del centro del mar, voy al sur Más que al norte y el rojo me cruza a la cien Soy de donde soy Aunque me encuentre donde esté Aunque la noche cura el cielo Y haya crisis con la fe Yo soy de donde soy De donde habita el corazón Donde se sueña con palomas Y se muere Por amor Sé de la mano tendida al pasar De la mano que ofrezco sin mucho mirar Sé de caminos de vidrio y neón Tan veloces que al cabo han perdido el andar Sé que no hay sueño barato, ni gris, ni riqueza Que brote de un cuerno feliz Porque soy de donde soy Aunque me encuentre donde esté Aunque la noche cura el cielo Y haya crisis con la fe Yo soy de donde soy De donde habita el corazón Donde se sueña con palomas Y se muere Y se muere Por amor Cuento con armas Que de imaginar Quienes quieren Mi patio Podrían enfermar Cuento Repito Con la claridad De mi sangre Mi gente Mi brío Y mi verdad Cuento Con este país De amor Cuyas alas Se extienden Por cuanto lugar Porque soy De donde soy Aunque me encuentre donde esté Aunque la noche cura el cielo Y haya crisis con la fe Yo soy De donde soy De donde habita el corazón Donde se sueña con palomas Y se muere Por amor Yo soy De donde soy Aunque me encuentre donde esté Aunque la noche cura el cielo Y haya crisis con la fe Soy de donde soy De donde habita el corazón Donde se sueña con palomas Y se muere Por amor Oh 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 Gracias. Gracias. Y giran todos los caminos del universo Y yo me pregunto si son míos mis huesos O si son suyos O si son del misterio Que lo envuelve todo Y miro a mi lado Y está viva la muerte Y nos está avisando Que un tiempo muy negro se posa Y abre sus alas Con un peso inasible Tus ojos y mis ojos no han visto nada Parecido a esto Y giran todos los caminos en retroceso Y yo me pregunto si son míos mis huesos O si son suyos O si son del misterio Que lo envuelve todo Y miro a mi lado Y está viva la muerte Y nos está avisando Que es tiempo De devolver las olas Al mar donde estaban Y es tiempo de devolver las pieles Y frenar el exceso Para desenvenenar el beso Que nos dará el mañana Y es tiempo de vaciar los bancos Y repartirlo todo Parejo para todos Que ya es hora De poner el foco Hacia lo diminuto Noticia de último minuto Ya se nos agotó el plazo Y ha empezado Y ha empezado El luto Es tiempo de devolver las olas Al mar donde estaba Y es tiempo de devolver las pieles Y frenar el exceso Para desenvenenar el beso Que nos dará el mañana Y es tiempo de vaciar los bancos Y repartirlo todo Que ya es hora De poner el foco Hacia lo diminuto Noticia de último minuto Ya se nos agotó el plazo Y ha empezado El luto Oh, oh, oh Gracias, señores. Muchísimas gracias. Venga, rey. Bueno, los invito. El sábado 19 voy a estar haciendo un concierto junto a mi hermano Ariel Díaz en la fábrica de Trova de Alamar a las 7 de la noche. Y el viernes 25 voy a estar haciendo tres tazas ahí en el pabello en Cuba. Tres tazas Fidelista Plus dedicado a recordar a Fidel, a rendirle homenaje a Fidel. Así que ya lo saben, espásanlo por ahí. Que estamos los fidelistas sueltos aquí, por aquí, por estos días. Esto es una canción pasada por años también. Cuando tenía un espacio de matanza que se llamaba mástil de guitarra, en un barcito muy pequeño. Y tenía, para llamar la atención del público, tenía que subirme a la barra del café. Y así a canciones como esta, que es también una canción del reencuentro. Revisando papeles, la repasé y dije, bueno, quizás se pueda cantar en estos tiempos también. Y aprovechando que el contexto nos impone determinada frialdad, porque hay mucha distancia entre ustedes y yo. No los puedo ver por las luces de frente. No sé si pedirles que hagan el coro, se lo pueden aprender, es muy fácil. Es tan sencillo como esto. Mata la cucaracha que se comió la camisa. Mata la... Písala. Mata la cucaracha que se comió... Lo escucho. Mata la cucaracha que se comió... Muy bien. Mata la cucaracha que se comió... Como ya me aplasta la necesidad... Hoy te escribo un poco desahuciado A la tía nena le haces falta tú Y el dinero nuestro se ha acabado No te pido mucho que no puedas dar Dicen que ya tienes tres trabajos Nos haría falta otro celular Porque las tarifas van abajo Crisis económica y de voluntad A noventa millas de tu casa Un besito manda a tía caridad Aunque lleva débil marcapasos No recuerda nada de tu vanidad Te has ganado en todos un espacio Unos problemitas nos limitarán Que me envíes ropa en fin de año Mata la cucaracha que se comió la camisa Mátala, písala Mata la cucaracha que se comió la camisa Mátala, písala Mátala, písala Mátala, písala Mátala, písala abierto a tus servicios hoy pondré en la mesa tu amabilidad ya nos queda cerca el precipicio crisis energética y de humanidad a la espalda de tu sacrificio un abrazo tierno de papá ya se ha vuelto un tipo cariñoso lucido pregunta cada vez por ti donde está mi niño don pomposo unas diferencias no te privarán de ponerle el pecho a mi reposo así que mata la cucaracha que se comió la camisa que lindo se oye mata la cucaracha que se comió la camisa una vez más gabata la cucaracha No, no, no No, no, no Descubrí que mi nueva canción se repetía Que contaba los pasos en línea sin avanzar Descubrí a mi mujer en pijamas con otro hombre El amigo que quiso aplaudirme y no lo logró Suerte que mis vicios no alcanzan la droga, el tabaco ni el alcohol Suerte que en mis bares entran amigos de a diez por un dolor Disipé los aromas bestiales que desprende La basura que viste camisas y pantalón Aprendí a destapar los volcanes de la paciencia Y besé otra vez a la chica que no se vistió Suerte que en mis noches el perfume de madre me dice Suerte que en mi cama duermen los trenes lo mismo que yo en un andén Y escribir disparates me salva Y cantar lo que quieran las almas Y mis vicios, mis noches, mis bares Y mi resplandor Y fingir que nos queda esperanzas Y sufrir y esperar la venganza De los pobres que son menos pobres Por su corazón Y confiar en futuros gobiernos En la ley, en un Dios o en lo eterno En la vida que aburre si niega Un grave pesar Y tocar en el piano a la ecuona Y fundarse con otra persona En la escuela estudiarse la Biblia Y el Coral Y tomar por asalto una nube Y bajar por los pies al que sube Y exprimirme las manos y escribo Una mala oración Y volar con las alas robadas Y aguantar que te ofendan bobadas Que provocan ideas absurdas Como esta canción Hice esta canción también para presentar a unos amigos Que nos conocimos hace poco tiempo No sé, cuatro o cinco años Pero también somos amigos de la música Del compromiso Y amigos Nos une también La obsesión por la belleza Por intentar hacer algo bello, algo nuevo Algo útil Con rabia y con ternura a la vez Entonces voy a aprovechar que están aquí Y los invito al dúo Iris Muchísimas gracias a Ray por invitarnos No imaginan cómo disfrutamos estos intercambios Porque bueno, nosotros somos muy caseros Y es verdad que tenemos que salir un poco más Porque estos intercambios son muy buenos Tanto personal como profesionalmente A uno le hace muy bien Vamos a hacer este tema que es de un cantautor Que admiraban mucho Silvio Rodríguez Y esto se llama Quien Fuera Es una de nuestras canciones preferidas de Silvio Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio Quien Fuera Alibaba Quien Fuera el mítico Simba Quien Fuera un poderoso sortilegio Quien Fuera encantado Estoy buscando una escafandra Al pie del mar de los delirios Quien Fuera el mítico Simba Quien Fuera yacusto Quien Fuera Nemo el capitán Quien Fuera el batiscafo de tu abismo Quien Fuera explorador Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros Corazón que se esconde, corazón que está donde Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor Estoy buscando melodías Para tener como llamarte ¿Quién fuera Ruiz, Señor? ¿Quién fuera Lennon y Macarney? Sindogana y Violeta, Chico Buaque ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde, corazón que está donde Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas, de amor. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente canción es una canción que comencé escribiendo, la de mí cuando la conocí, estábamos todavía estudiando en el nivel medio, y una de esas tardes en las que nos reunimos a cantar, yo le canté ese pedazo de canción, todavía no nos habíamos hecho pareja, todavía no éramos novios, entonces se la mostré, a parecer le gustó. Y entonces, bueno, más adelante ya me ayudó a terminarla, y fue como la primera canción terminada nuestra, ¿no? O no, fue la segunda terminada, pero fue la primera que empezamos a hacer, de hecho, desde aquellos tiempos, así que bueno, para ustedes, Coqueando de la Luna. Siento las hojas, hablar con la misma intención del aire, Y es como barcos en un puerto sin poder zarpar, y así me siento, cuando un suspiro sale de tus labios, para que quiero los pulmones y tú no me dejas respirar, tu risa cuelga de la luna. Y cada vez que miro al cielo en ti, no dejo de pensar, es imposible estar tan lejos, o estar tan cerca y no poder tocar el sol, amor. Extraño tu respiración, quemándome la piel, y con solo estar a tu lado, yo me lleno de placer. Y un universo, de estrellas veo si te miro a los ojos, y siento escalofrío, siento que ese mundo no es real, pero me río. Acompañado, acompañado de tu piel ausente, buscando los silencios en el alma de la oscuridad, y empiezo a gritar, cuando me sale del alma, O cuando miro hacia la luna, y tu risa no veo pasar, es imposible estar tan lejos, o estar tan cerca y no poder tocar el sol, amor. Extraño tu respiración, quemándome la piel, y con solo estar a tu lado, yo me lleno de placer. Es imposible estar tan lejos, es imposible estar tan lejos, o estar tan cerca y no poder tocar el sol, amor. Extraño tu respiración, quemándome la piel, y con solo estar a tu lado, yo me lleno de placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rey, gracias por todo, hermano. Estamos acá. Con ustedes, Rey Montapo. Hablando de canciones que se escriben juntos, Creo que no he escrito, que no he escrito ninguna canción a cuatro manos. Si pudiese decir que la cuna está escrita a cuatro manos es esta, que no es precisamente así, pero digamos que la canto por esas dos manos que me ha impulsado a cantarla. Es también una canción del reencuentro, de hace varios años, doce, trece años, y nunca incluía en mi concierto, en mi repertorio. Y se la mostré a mi esposa, pasando canciones viejas, ese tipo de cosas que uno hace solo en intimidad, con la familia, con los amigos más cercanos, que también lo hace un poco para burlarse de uno mismo. Mira las cosas que yo escribía cuando era un adolescente, mira las cosas que... Y le mostré a ella esta canción y me dijo, caramba, pero esta canción tiene mucha actualidad y tiene mucha madurez. O sea que funcionó al revés. En lugar de burlarse de ella y decía, fue todo lo contrario. Me dijo, en esa canción dices cosas que harían falta decir hoy también, incluso en tus propias canciones. Entonces, le hice medio un arreglo y se la regalo ahora. Se llama Canción Muñeca. Primero unión conyugal, después le dice cretino, cuando le pone los cuernos con la mujer del vecino. Y son pocos disparates los que se escuchan afuera, adentro hay más que decir, pero no vale la pena. Tu voz empieza a romper en esa misma ocasión. Ella perdona adulterio, pero no repetición y dice apenas que va y no describe motivos. Ella quiere preguntar, pero no tiene sentido. Y en paz coser el roto de la costura, nacer mujer lo siente tibia tortura. Y empieza a desarrollar las leyes de la eugenesia, pero el control no resulta y pierde toda paciencia. Y los valores los toma como mujer decidida. Él viene de negociar, pero ella va de salida. Pero ella va de salida. La historia tiene un final y no es de telenovelas, se los pudiera contar. La historia tiene un final y no es de telenovelas, se los pudiera contar. La historia tiene un final y no es de telenovelas, se los pudiera contar. Si tú no me conoces, ¿por qué hablas mal de mí? Entiéndeme primero, mira en los ojos y manos el velo. Tal vez mañana comas de mi huerto, tal vez mañana bebas de mi vino, tal vez mañana sufras en mi entierro. Y el llanto quema el filo del cuchillo. Por eso nunca, 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 nunca hables tan mal de mí. Si tú no me conoces, ¿por qué hablas bien de mí? El rostro es una trampa, esconde la idea profunda y el alma. Tal vez mañana sea tu asesino, tal vez mañana corte tus raíces, pierda veneno en tu sagrado vino. Por eso nunca, 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 nunca hables tan bien de mí. Si tú no me conoces, ¿cómo es que hablas de mí? No hay héroes ni villanos, solo contrarios de bando o hermanos. Tal vez mañana el mundo nos presente, tal vez el sueño sea compartido. Fundemos orden de sobrevivientes, sin el prejuicio a lo desconocido, hasta entonces, nunca, nunca, vuelvas a hablar de mí. Nos vamos despidiendo esta noche, este concierto de tarde que se convirtió en un concierto de noche. Pero Alma Mater ya tiene 100 años, llegó primero y la edad se respeta. Así que esperamos a su exposición y a la actividad y continuamos. Gracias a ustedes que están desde temprano por quedarse y aguantar este recital de canciones. Gracias a los amigos que subieron también, al dúo Iris, a Silvio Alejandro, a Rosa, a la Gribilla, a la Casa del Alba. Ojalá hayan disfrutado como uno disfruta subir aquí en el escenario a hacer un poco de esto que hace. Mírome al espejo con rostro cansado, pelo destruido por el mal peinar. Juego a ser plebeyo en dos reinados, el de la mentira y la casualidad. No sé si el espejo dice la verdad, no sé si el espejo dice... Visto la guitarra me siento observado, hay quien no le gusta verme cantar. Juego a ser artista de un volcán calmado, bohemios de hoy me quieren estallar. No sé si la gente dice la verdad, no sé si la gente dice... Malas noticias, suicidio en Roma, luego a París no llegó la paloma. No sé si la gente dice la verdad, no sé si la gente dice... Renovación, cambio constante, no es hacia atrás, sigue adelante. No sé si el Estado dice la gente, no sé si el Estado dice la verdad, no sé si el Estado dice... Balasera en el mercado tiran a dar la bala a otro lado, no sé si el vecino dice la verdad. No sé si el vecino dice la verdad, no dice la verdad. Casi no me gusta conversar con todos, prefiero un compartito de opinión a trozos. Casi vacío, casi imperfecto. Yo pongo el criterio y el intelecto. Díganme si creen todo lo que escuchan. Somos seres humanos, todos cantan en la ducha. El héroe patriota, el sutil periodista, los presidentes y la amiga nudista. No sé si la historia dice la verdad, no sé si la historia dice... Sigo aquí emocionado, ver que al final quieren aplaudir. Cuántas mentiras les he cantado, cuántas mentiras vendrán a decir... Yo sé, nadie dice la verdad, yo sé, nadie dice... No sé... 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 Gracias, verdad. Gracias el sonido... Que hace magia... A los que están transmitiendo... Recién me doy cuenta, eso es en vivo... Si no para saludar también a los Perdóname Si te dejo En manos Desgraciadas Espérame Volveré Para hacerte Compañía Ahora parto A cambiar las vidas Que igual a ti Pierden la inocencia Y mojo los pies descalzos Con agua que trae el camino Y gritos de desembarco Como un himno Y voy a empacar maletas Confiado en que mi destino Será pintar sobre el orden Algo divino Repásame Repásame Porque te quiero Es que amo Es que amo A todo el mundo Segundo Regístrame Aseguro que tu hombro es mi universo Y es que espero Y es que espero me aguarde siempre Convencido del retornar Sino yo Sino yo Miles Para amar Y mojo los pies descalzos Con agua que trae el camino Y gritos de desembarco Y gritos de desembarco Como un himno Como un himno Y voy a empacar maletas Confiado en que mi destino Será pintar sobre el orden Algo divino Algo divino Muchas gracias Cambia todo cambio Cambia todo cambio Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo Ni el color De mi pueblo Y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo